Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy les traigo esta receta que vi por internet y me llamó mucho la atención y la vamos a hacer acá en Pilate Cocina que es el Cheesecake de Chocolate Blanco y Roquefort, sí, como escucharon. Así que manos a la obra. Para esta preparación vamos a necesitar 400 gramos de queso crema, vamos a usar 80 gramos de chocolate blanco, el de su preferencia que se pueda derretir obviamente, 2 huevos, 2 cucharaditas de azúcar, 2 cucharaditas de crema de leche y 60 gramos de Roquefort. Si te gusta un poquito menos, un poquito menos, más no te lo recomendaría porque va a quedar muy fuerte. El primer paso en esta preparación es poner el chocolate blanco a baño María o en su defecto en el microondas, si tenés microondas, a que se derrita. Yo en este caso lo hago a baño María. Lo dejamos ahí unos 5 minutitos mientras se va derritiendo, vamos a avanzar con esta preparación y el siguiente paso es mezclar todos los ingredientes menos las 2 unidades de huevos. Así que vamos a poner los 400 gramos de queso crema, vamos a poner las 2 cucharadas de crema de leche, vamos a agregar también las 2 cucharadas de azúcar y le vamos a incorporar el Roquefort que yo acá lo tengo picado bien bien chiquitito pero no se va a llegar a integrar del todo así que lo primero que vamos a hacer es mezclar estos ingredientes y luego con la ayuda de una licuadora o una pimer es integrar y licuar bien estos ingredientes para que el Roquefort quede homogeneizado a lo que sería nuestra preparación y no queden pedacitos sólidos en nuestra mezcla que es algo que no estamos buscando. Mezclamos bien con la ayuda de un batidor o de un tenedor como estoy haciendo yo en este caso y una vez que tenemos así bien bien integradito todo pero todavía tenemos los cachitos sólidos de Roquefort le vamos a agregar en este caso el chocolate blanco derretido que ya se terminó de derretir acá ya se me estaba enfrente un poquito, lo tengo medio ahí entre sólido y líquido así que lo vamos a agregar, quedó como una pastita y con la ayuda de la mini pimer, en este caso yo tengo mini pimer y no tengo licuadora vamos a integrar todos los ingredientes, tanto el chocolate blanco que acabo de agregar y mixeamos bien los cachitos sólidos de Roquefort ustedes me dirán, Roquefort, chocolate blanco, cheesecake queda muy pero muy bueno tenés que ser amante del Roquefort como yo, si no es probable que no te guste porque es una combinación de sabores rara pero la verdad que a mí me encantó como quedó esta combinación de sabores y la verdad que lo súper recomiendo para los amantes del Roquefort, queda muy muy rico una vez que ya incorporamos bien y mixeamos bien que quedó todo completamente mezcladito y de la misma consistencia, le vamos a agregar los dos huevos y lo vamos a seguir batiendo con la ayuda de un tenedor o un batidor hasta que quede todo completamente integrado una vez que ya mezclamos todo esto, que nos va a quedar la preparación final lo vamos a meter directamente al molde y al horno esto no lleva base, lo vamos a hacer sin base solamente va a tener papel manteca es clave que el horno esté un poquito precalentado antes de poner esto y lo vamos a poner a horno entre mínimo y medio lo van pispiando hasta que la consistencia de este cheesecake llegue a su punto que es cuando por los costados está algo sólido pero si le movemos un poquito el molde queda bien bien blandito por el medio no se preocupen que no está crudo va a quedar así yo en este caso es un molde que es bastante grande por eso me quedó petizo el cheesecake en realidad se debería usar un molde de 18 centímetros aproximadamente yo tengo este que es de 24 por eso me quedó bajito por la cantidad de preparación que usé solamente le puse papel manteca y es un molde desmoldable lo ideal es que se molde más chiquito para que les quede un cheesecake más alto unos 30-40 minutos de horno lo van viendo depende del horno de cada uno sacamos del horno y lo dejamos de un día para el otro enfriando en la heladera es muy importante eso lo dejamos que se enfrié en temperatura ambiente después de un día para el otro en la heladera y ya está listo para desmoldar como les digo en este caso a mí me quedó petizón por el tamaño del molde tienen que usar un molde un poco más chico para que les quede un poco más alto pero el resultado es el mismo fíjense quedó bien aireadito ahora vamos a cortarlo casi una vez que tenemos el tiempo de la era queda un poco más sólido la consistencia fíjense ahí tenemos una partecita quedó petizón pero no se negocia el gusto gente quedó súper súper rico en ese sentido quedó muy bueno solamente me quedó un poco bajito por el tamaño del molde porque yo tengo un molde bastante más grande del que realmente se debe de usar para esta preparación acá como tópico yo le agrego un poquito de mermelada de frutilla que hice yo casera que tengo un par de videos en el canal de mermeladas por si quieren ir a ver le agrego un poquito de mermelada le pueden agregar lo que ustedes quieran pero con esta mermelada queda muy muy bueno y queda espectacular gente es una receta rara extravagante una combinación de sabores bastante rara pero que queda muy pero muy bien y los invito a que la hagan en sus casas y bueno gente ese fue el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó dejen su me gusta su comentario y suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!